¡Feliz Viernes para todos! Hoy, el Evangelio de San Mateo nos recuerda que cada uno de nosotros debe cargar con su cruz. Si queremos seguir a Jesús, debemos cargar con cada una de nuestras cruces, o con nuestra cruz, para poder seguir a Jesús. ¿Y cuáles son nuestras cruces? Cada uno de ustedes sabe cuál es su cruz. Para muchos, la cruz de la enfermedad, para muchos, la cruz del matrimonio, para muchos, la cruz de los hijos, para muchos, la cruz de la pobreza, para muchos, la cruz de la riqueza, para muchos... Bueno, ¿cuál será esa cruz que cada uno de nosotros debe cargar para seguir verdaderamente a Jesús? Si no cargamos con nuestra cruz, si no abandonamos todas aquellas cosas que nos apegan a este mundo, no podemos ser buenos seguidores de Jesús. Hoy Jesús los invita a cargar nuestra cruz, a cargar nuestra cruz para que podamos ser verdaderos discípulos de Él. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Es esa cruz que en muchas ocasiones me produce lágrimas. Es esa cruz que en muchas ocasiones me hace sentir triste. Esa cruz que en muchas ocasiones me hace meterme en problemas. Es esa cruz que en muchas ocasiones no la he sabido llevar. Aprendamos a llevar esa cruz y llevémosla junto a Jesús, que Él aliviará nuestras cargas. ¡Feliz Viernes para todos!